Música Como una rosa alegre de primavera Me pide al caminito de los altares Mi fuerza sepa siempre Mi compañera Y la que me hago blanco De mi azar Pero en lo oscuro De mi sentido De pronto compañero Brilló una luz Y de la zona fue Para el anillo En cada vez solo En alegría Como durará Alegría Lo nuestro ya se ha acabado Somos la noche y el día Cada uno por su lado Somos como los barquitos Que se cruzan por la mar Y adiós como un pañolito Nos decimos al pasar A mí o parquita de vela Dale hombre Y querés Tu bandera Y bandera Y a no me volví Por los ojitos bajos Como los niños Vengan pidiendo a vos Que te perdone Ma ya no hay de fiarme De tu cariño Ni que te vea llorando Por los rincones Tienes que merecerte Paso cristiano Y pasar el carvarío Que yo pasé Si quieres que de nuevo Ponga en mi mano El anillo de hierro De tu querer ¿Dónde te llegue la suerte? Será un marco perdido Tengo que volver a verte Llorando y arrepentido Ahí somos como dos banquitos Que se cruzan por la mar Y adiós como un pañolito Y nos decimos al pasar Adiós barquita de vela Dale hombre Y querer tu bandera Y bandera Y algo se volví Si a ver Adiós barquita de vela Dale hombre Y querer Tu bandera Y bandera Y bandera Y algo se volví Si a ver Gracias, muchas gracias